Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial de un maquillaje que pueden utilizar para año nuevo inspirado en el tono oro rosado que ha estado muy de moda últimamente y para ello voy a utilizar una paleta nueva de e.l.f. que seguro vieron en mi haul de navidad vamos a empezar aplicando primer en nuestro párpado, tanto el móvil como el fijo y también puedes distribuir un poco en el párpado inferior ya que ahí también vamos a colocar sombra de la paleta 18 sombras de e.l.f. que les mostré en mi haul de navidad vamos a tomar este tono de aquí el cual es una especie de dorado con un subtono rosa y por eso a mí me recuerda mucho al oro rosado y lo voy a aplicar a toquecitos en todo mi párpado móvil saturando muy bien ese pincel seguidamente voy a tomar el tono que está al lado de él el cual es como un tono champaña y lo voy a aplicar en el área del lagrimal y el tono más claro de la paleta que es como un vainilla lo voy a utilizar para iluminar debajo de mis cejas con este tono que como pueden ver es un marrón mate oscuro voy a marcar la cuenca ligeramente y difuminando muy bien con el mismo pincel con el que apliqué la sombra recuerda tratar de hacer una especie de forma de V pequeña en la esquina externa del ojo y con esta sombra la cual es un gris oscuro voy a intensificar esa V que les estoy mostrando ayúdate un pincel gordito y limpio para difuminar todas estas sombras que hemos colocado en el área de la cuenta ahora queremos hacer de este look un poco más brillante y por eso estoy tomando el glitter primer de ELF y me estoy colocando un poquitico en el centro del párpado recuerda que este producto debes utilizarlo cuando aún está húmedo sobre tu párpado para fijar el glitter pero en este caso no estoy utilizando glitter sino en una sombra que tiene muchísima escarcha que es esta Nude Peach de la Natural Eye de Too Faced y la estoy aplicando justo en el párpado móvil más que todo en el centro y como pueden ver tiene unos brillitos dorados espectaculares pero se caen mucho en el rostro así que por eso empecé por el maquillaje de ojos estoy utilizando la sombra que aplicamos en primer lugar en la parte interna de mi párpado inferior y la sombra marrón mate en la parte externa para marcar el maquillaje ahora aquí esto es opcional si ya quieres dejar el look un poco más natural pues lo dejas hasta donde habíamos quedado pero yo lo quiero hacer un poco más ahumado y por eso estoy tomando sombras marrón oscuro y marrón medio y las estoy difuminando más aún en la cuenca voy a pasar al delineado el cual como saben me encanta hacer un delineado de gato y por eso estoy extendiéndole una alita que apunte hacia el final de mi ceja y estoy haciéndolo bastante grueso porque ya que va a ser más que todo un maquillaje de noche quiero que los ojos se vean impresionantes si estás utilizando delineador en gel te recomiendo que lo selles con sombra negra para que este se mantenga durante todo el tiempo yo prefiero utilizar delineador líquido porque se me hace más fácil por último voy a rezar mis pestañas muy bien para darles una curva que se pueda mantener durante el día y voy a aplicar esta que es la Rises Extremas de Balmy que me encanta si prefieren o por recomendación yo aplicaría otra máscara que sea a prueba de agua por si acaso nos da una de llorar y pues si estoy aplicando varias capas tanto en las pestañas superiores como inferiores haciendo más énfasis obviamente hacia la parte externa de las pestañas superiores y de esta manera darle más longitud y más volumen a mis pestañas esta máscara de verdad que me gusta mucho, lástima que no es a prueba de agua pero el pincelito es super cómodo de trabajar con él ahora rápidamente les muestro lo que hice en el resto de mi rostro y para eso me ayudé de un pincel sintético y mi corrector para corregir las áreas y los puntos altos de mi rostro y así iluminarlos al mismo tiempo estoy sellando todo con un polvo traslúcido y haciendo más énfasis en sellar lo que es el área del corrector de las ojeras porque es la que tiende a formar más pliegues una vez que tenemos nuestro rostro listo estoy tomando este rubor que como pueden ver tiene un tono amarronado y por eso lo estoy aplicando más abajo de mis mejillas para darme contorno con él también para afinar un poco mi nariz y mi barbilla ahora estoy rellenando mis cejas con una sombra que tenga un color parecido al natural de mis cejas y luego peinándolas con un poco de gel transparente el siguiente paso también es opcional yo prefiero delinear mi línea del agua con delineador beige o color carne ya que hace que mis ojos se vean más grandes pero si prefieres que el look se vea un poco más sombrío o más fuerte puedes utilizar delineador en lápiz negro como labial decidí utilizar el fucsia los extreme color de Balmy el cual estoy poniendo ligeramente a toquecitos porque solo quiero que dé un poco de color no quiero que mis labios en sí se vean fucsia de hecho estoy mezclándolo con un pincel y un rubor en crema que obviamente es más claro que el labial y esto lo estoy aplicando más que todo en el área del centro para darle un poco más de jugosidad a los labios y de esta manera hemos terminado este maquillaje que como pueden ver es bastante neutral por lo que puede pegar con cualquiera que elijan ser el outfit que van a utilizar esa noche de año nuevo de verdad que les deseo lo mejor pásenla súper bien celebrando este nuevo año que entra y pues sí, pasenla genial con sus familiares nos vemos el año que viene les mando un beso y chao